Múchitega, Múrguana, Guamara, Sarai 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 Muchite kamurgwanda, amaora rutare. Muchite kamurgwanda, mijango isugare. Muchite kamurgwanda, wasenyewe yulachiwe. Muchite kamurgwanda, wawunza rutare. Muchite kamurgwanda, wawaroko tsewa munde. Muchite kamurgwanda, agoroku wakomye kusare. Muchite kamurgwanda, kumona iku. Muchite kamurgwanda, kusewa resha. Muchite kamurgwanda, kumona ujifuye. Muchite kamurgwanda, kumona uchimise. 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 Muchite kamurgwanda, kumona uchimise Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Y esto nos hiçbiriado de los Estados Unidos. Lo que a mi pueblo le decía, esta de las redes de la tierra también. Los Estados Unidos están en medio de la tierra. Pero, un tipo de misiones supa resuelvencia. Como los Estados Unidos, ellos no están en medio de la tierra. Estamos trabajando en un país donde están en medio de todos. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Si no hay un margen, no hay un margen. No, 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 no. 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 No, no.